el día 21, entonces es que vaya, ya ha sido una secuencia de comentarios, de participaciones que agradecemos a todas y cada uno, que nos reportaron, que nos comentaron, desde allá Chila Casanova, Blanquis que también enferma y todo, siguió a pie de la batalla durante bastantes horas, a Belén que también allá de Cantabria, a Laura Lobas, allá desde Brasil y pues bueno, todos y cada uno de ustedes, desde Guerrero, en Cuernavaca, donde se conectaron pues el agradecimiento por seguir, justamente ya es día 22, así que hemos sobrevivido al fin del mundo, que alegría estar aquí, que alivio, vamos a ver que nos dice el nuevo año y fíjate que deberíamos sentarnos a platicar, hacer algún plan, por lo pronto yo quiero anunciar ya para quizás segunda o tercera semana de enero, nuevos cursos online, ya después nos pondremos de acuerdo con la hora y demás, cursos prácticos, cursos para seguir una experiencia iniciada por Julio Díaz, que ha tenido un muy buen resultado, una experiencia de sueño que está llevando a cabo y está muy buena, son varias personas involucradas que están coincidiendo con los sueños y este, y hacia la segunda semana de febrero empezamos cursos también de náhuatl, Vicente lo comunicará con más calma. Sí, Frank también nos comenta a Manel Jusa que si hay algo que sí es verdad en este circo, es que somos sobrevivientes del engaño. ¿Somos qué? Sobrevivientes del engaño. Ah, sí, 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 sí. No, es clórico. Sí, sí, Sara Cruz Jiménez comenta que es su cumpleaños, así que pues qué mejor forma de celebrar, ¿no? Órale, mira. Este mundo mandó un abrazo, Wetzke y Sheguitl, en Náhuatl, en una forma, ¿no? Decir feliz cumpleaños, este, y también algo que comentaste Hilda ayer en el chat, que no haya estructura legal para demandar por difamación, indica el estado de abuso que hay, este, también es importante tenerlo en cuenta. Sobre ese tema específico estamos trabajando, no solo en el movimiento Torte Cayo, sino también grupos mayas, por ejemplo, ya han mandado de Inahuas, este, Shauri nos está hablando sobre eso, y la verdad, no hay muchas opciones, las pocas que hay pueden funcionar, pero van a progresar con resistencia social, pero algo hay que hacer porque, este, no se puede permitir así la impunidad y el deterioro de la cultura. Tenemos algunas, algunos anuncios al respecto, pero debemos darlos más o menos hacia enero, después de ocurrir algunos detalles legales. Sí, Juan Carlos, ¿todavía andas por ahí o ya te fuiste por tu premio? No, todavía ando por aquí, ese, ya después lo iré a recoger. Bueno, también, este, muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo, gracias por la invitación para, para platicar con ustedes, para acompañarlos en este maratón, aunque sea en la, la recta final, también, este, estoy terminando de preparar lo que va a ser un curso básico de calendario, espero poderlo anunciar en breve a través de, de este medio y bueno, también con el apoyo de, de Canal Toltecayo para la difusión. Y pues, qué más decir, que, bueno, a mí me gustaría invitar a toda la gente interesada a, a, a entrar en la investigación, que no es necesario un título de, de antropólogo, de arqueólogo, de, no es necesario un título de nada para, para investigar, lo único que se necesita es curiosidad y compromiso. Este, cualquiera, 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 sin importar a qué se dedique, puede aportar cosas, este, invaluables. Eh, cada quien con su óptica particular puede ver cosas que a lo mejor lo, los demás no, no hemos notado, no somos capaces de ver, entonces, cada, realmente cada persona, cada, cada individuo que se, que se sume a, a la investigación, es una, una gran ayuda. Sí, qué bueno que lo mencionas. Y pues, a ver qué se hace, eh, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, eh, el estudio es, debe estar subordinado siempre a la práctica. Para ser verdaderos toltecas, finalmente no se trata de ciencias puras en el sentido moderno, sino de ciencias puras en el sentido activo, ciencias aplicadas. Y, este, quiero decirles que no hay que menospreciar las capacidades que tiene el ensueño, la meditación, la introspección, la recapitulación, para resolver incluso problemas matemáticos, problemas calendarios. Les confieso que este asunto de la rotación de los cargadores y demás, este, yo lo averigüe ensueñando. Sí, fíjate, Frank, también nos comentan, este, de Manuel, que usa, ya desde las tierras del norte, que sigue las enseñanzas de Albert Whitehall, nativo Dakota. Que él habla también de los sueños, lo cual es interesante. Es la University Lakota Studies, sobre las enseñanzas, que también están en un canal de YouTube, igual también es interesante, pues, conocerlo. Ah, qué bien, a veces se mueve lo hace, sí. Y Elena Becerra, que, este, allá desde la Meca Meca, las faldas de la pistasiva, que ha estado interesante esta transmisión. También, muchas gracias por tu participación, Elena. Este, Shuguti, este, nos comenta que su cumpleaños es el 28 de diciembre y es de Los Inocentes, pero como se le adelantó por hoy. Este, Sara Cruz también, eh, que su cumpleaños, que recomiendo para leer y cultivarme. Este, Hilda también, si nos podrías dar alguna sugerencia para, para Sara. Ah, ya se desconectó. Bueno, aprovechamos también, creo que va a estar ahí en línea, este, Jesse Mares, para saludar a otro sobreviviente. Este, y Rosita Bouchol, que también, este, nos sigue por ahí. Muchas gracias también por sus comentarios, su participación. Este, que, pues, también es invaluable, ¿no? Recordar que, pues, cualquier comentario, pues, es, es bienvenido, ¿no? Igual, este, cada experiencia, a punto, pues, este, tenga que esta voluntad, no este ánimo de compartir experiencia, pues, es nutritivo, ¿no? Importante es el, el, el camino. Ahorita nos va a poner, Emanuel usa el, el link. Le agradecemos mucho que, este, nos lo comparta. Y también, ahí tenemos a, a Jesse Mares, en un momentito más, que desde el Valle del Silicón, este, nos ha estado siguiendo. También le mandamos saludos a su esposa, que, pues, ha estado ahí, este, aguardando esta, este fin, ¿no? Jesse Mares, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Y esto es órdenes. Todo que hay entonces por allá. Por allá son las 11 y 6 todavía, ¿no? 10, 16. 10, 16, tienes dos horas, ok. Sí. Pero aquí te garantizamos que no se ve nada raro, por lo menos en el ambiente. Así que, pues, parece que era falsa, falsa al alma, todo este rollo. Y a ver cuándo, cuándo podamos coincidir con más calma para platicar un poco. Sí, Jesse, ¿qué nos podrías comentar respecto a este, a este fenómeno del 2012? ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que vamos a, va a ser un beneficio para todos, yo creo. Sí. Porque de alguna manera otros, de alguna manera u otra, todo el mundo sabe que existe este movimiento. Claro. Que la tortequilidad, la cultura maya está viva, no ha muerto, no es algo que ya pasó, es algo que sigue. Sí. 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 Sí, el positivo hay que verlo, claro. Sí, y cuéntanos, ¿cómo te preparaste para recibir este solsticio? Híjole, yo trabajo a las cuatro de la mañana, me fui al gimnasio y entré a trabajar a las seis. La bolsa de valores no te da la oportunidad de darte cuenta de que está pasando el fin del mundo. Y cuando me di cuenta ya eran las dos de la tarde y traté de apurarme para venir a estar con ustedes, muchachos. Ahora, oye, ¿en la bolsa no se notó nada raro? Sí, bajó bastante, bastante. En el primer minuto bajó 137 puntos. Hay mucha vibra negativa, que es un efecto global, es inevitable. Bueno, si hubo gente que hasta se suicidó, claro que todo eso empieza a reflejarse. Qué cosa. También en China uno se desesperó y empezó a acuchillar niños, ¿viste eso? Wow. Las autoridades, creo que 26 niños, las autoridades dijeron que había sido una persona desesperada ante la expectativa inminente del fin. Qué cosa. El santo. Está bien, sí, no, pero como dices, hay que tomar lo positivo porque esto tiene un lado muy positivo y es que, sí, la gente está comentando del asunto y no se puede dejar caer. Hay que seguir. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, los que no maten gorda, dicen, claro. Pero esto aprendimos todos. Sí. Sí, sí. Sí. Vaya que sí, se aprende y pues también apreciamos mucho. Tu esposa comentabas que también ha estado ahí al pendiente, ¿no? Sí, ella es parte de Apache. Ah, mira. Ah, mira. Cuando uno está fuera de México, uno puede apreciar más el ser nativo, el pertenecer a estas culturas. Desafortunadamente, tienes que estar afuera de México para poder reconocer lo importante y valioso que es ser nativo. Sí, eso pasa en todos lados, sí. Cuando uno está en medio de la situación no lo percibe. De a lejos se ven aspectos, ¿no? Se ven perspectivas. Esa es la condición humana. Este, si yo tuviera recursos, le pagaría un viaje a cada, a cada latinoamericano para que aprendieran a apreciar lo suyo. No estar esperando soluciones de fuera. Así es. Sí, Jessy, pues este, ahora que sigue, este, ahora que, pues bueno, te vamos a mandar allá, este, la medianoche para concluir el día 21. Este, dinos cuál es tu expectativa, qué es lo que, lo que, lo que inicia o esa semilla también por ahí nos comentabas en el chat. Yo tengo mucho entusiasmo de comentar esta plática que escuché con ustedes, con gente que conozco aquí. Imagínense eso que ustedes platicaron hoy, lo voy a tratar de pasar a otra gente. O sea, así como una bacteria, que estábamos hablando anteriormente de bacterias, esa información es una semillita que se expande. Así que fructifique. Exacto. Sí, esperamos que así sea y pues te agradecemos mucho también tu, este, tu compañía y que, este, pues también a tu esposa, ¿no? Que, este, por ahí les vamos a, este, hacer llegar también un fuerte, un fuerte abrazo y, pues acá todo bien, ¿no? Ya son las 12, 12, 12 del 22. 12, 12. Y que estamos, este, ahí, así que, pues, muchas gracias, y si algo más que querías comentar, ¿no? Sí, saludos, Jesse. Gracias, sí, hasta luego, mucho gusto, muchachos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias también. Pues sí. Oye, Vicente, ¿Jonathan anda por ahí? Sí, sí, aquí estoy, Frank. Ah, ya, oye, qué tremenda labor que han hecho ustedes, sobre todo Jonathan, que está ahí callado. Sí, claro, pero importa más el mensaje, no el mensajero, así que... Sí, claro. Está bien, Jonathan. Este, a ver si ya después nos ponemos de acuerdo sobre el plan de eventos del 2013, ¿no? Sí, también va a ser, este, algo, este, hay que, que, pues ya vamos a tener oportunidad de comentar. Sí. También, ahorita nada más quería, este, eh, eh, comentar, creo que por ahí estaba Shuguti, este, para saludar, porque pues igual, Frank, muchas gracias por, este, eh, pues aguantar aquí este maratón, te aventaste una carrera, este, larga, este, agradecemos porque tuviste una, una semana, este, pues bastante activa también, este, sí, ya sé, no sé, pues también muchas, muchas gracias, Frank, por estar ahí. Sí, sí, igual, este, todavía les mandamos ahí saludos a, este, a Elena Becerra, que también se aguantó, este, buena parte de la transmisión, y en el chat ya pueden consultar la liga de Emanuel Jusa con estas enseñanzas que también nos comparte. Sí, gracias. Fíjate que dice que están varios abuelos de la tradición, varios Don Juanes también, que es muy hermoso, ¿no? Interesante, ¿no? Para, para conocerlo y tenemos también esta oportunidad, ¿no? De abrir a más opciones, ¿no? De lo, la, lo que nos legó Castaneda. Sí, todavía no sé. Es un camino, pero, o sea, hay más, ¿no? Este, que están por, por descubrirse, este, también Siete Dragón que, este, eh, pues te mandan un saludo y llevarlos en viaje del ensueño a todos, ¿no? Los latinoamericanos, humanos, que también es una labor, ¿no? Y te trasciende también a los latinoamericanos, ¿no? Este, eh, esta enseñanza que todos y cada uno, hombres y mujeres, de todas las razas e ideologías, tenemos en potencial, ¿no? En estas horas de la noche, que por lo regular, donde mucha gente suele dormir, es el momento de, de ensoñar y de aplicar, ¿no? Esas enseñanzas. Hablando de eso, hoy ha sido un día muy intenso desde el punto de vista, desde varios puntos de vista. Creo que puede ser una noche.